Es un placer venir siempre a jugar torneos que se organizan aquí porque somos aficionados a Valencia, nos gusta el FIFA y al final pues disfrutamos de la experiencia como tal. He llegado a las semifinales, que ha estado bastante bien, pero bueno, lo importante es disfrutarlo. Ha sido una buena experiencia y una oportunidad de competir con gente nueva en la tienda del Valencia e intentar conseguir algún premio como los que hemos conseguido y bastante bien la verdad. Me he visto bien, la final tranquilo, que sobre todo los nervios hacen mucho y bueno, al final pues lo he conseguido. La final ha sido 3-0, pero realmente el partido yo no lo he tenido controlado. Él ha tenido otra posición, solo que está jugando a las contras porque él mucho tocaba pero siempre estaba yo fuerte en defensa, entonces Jaro, mientras no marque gol, no importa. Yo cada vez que salen cosas así me apunto y me encanta, yo disfruto. Aunque pillado, disfruto. La camiseta que se ha llevado el ganador, el balón del semifinalista, luego el ir a ver a la gente en los entrenamientos, pues eso quieras o no también motiva a la gente a venir. ¡Ganador me ha dado! Sí, 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 tenía, o sea, jugaba bastante bien. Sí que en FUT Champions creo que hacía 25 victorias o algo así me ha dicho, así que nivel tenía. Imagino que le haría también algo a la ilusión y ha estado bien. El partido, desde mi punto de vista, merece que se lo haya llevado él.